El presidente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que la agrupación política prevé acudir a instancias internacionales para lograr que prospere la denuncia por traición a la patria contra Enrique Peña Nieto y con ello revocar la reforma energética. Al dirigir un mensaje ante un centenar de simpatizantes tras la entrega en la Procuraduría General de la República de la denuncia en contra del mandatario, el político opositor señaló que agotarán las instancias legales al interior del país y una vez hecho esto podrán recorrer a organismos internacionales. Durante su discurso, López Obrador reconoció que la denuncia podría no prosperear, sin embargo, dijo que con la entrega del recurso, Morena cumple con un deber cívico. Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad como ciudadanos. Además, queremos que quede el presidente porque más temprano que tarde vamos a cambiar las cosas. Ante decenas de simpatizantes, López Obrador resaltó además que existen pruebas que dan sustento a la denuncia entregada en la dependencia federal. Por otra parte, líder de Morena recordó a los dueños de las empresas transnacionales como Exxon, Shell, Chevron, que no van a poder hacer ningún negocio productivo en el país, pues el petróleo no es del gobierno, mucho menos del Estado, mucho menos de Peña Nieto. El petróleo es del pueblo y de la nación. El expediente entregado ante la PGR consta de 70 fojas y fue recibido en la Oficialía de Partes. Alejandro Pacheco, ESDP Noticias.